Este es el fin de Sid el perezoso Este día será muy especial Este día será muy epicardo Este día mis pasajeros me van a amar Este día tendré para comer Este día... Ok ya dejando de hacer el payaso En este día iremos a un lugar muy bonito ¿Y cuál es ese lugar bonito? Se estarán preguntando a ustedes mis queridísimos Waxon Bueno, es la cascada de la felicidad Se llama así porque en esa cascada Todos son felices cuando llegan ¿Y saben por qué? Bueno, mejor lo descubren ustedes mismos Mientras siguen viendo el video Sigan viendo Bien gente, en esta vez ando haciendo un viaje de excursión El jefe me puso a hacer este trabajo Porque está empezando a prestar ese servicio Con sus unidades Algo así como los tours de Indonesia Y algo que se le ocurrió Es que no es fundamental llegar a la terminal Para tomar el bus Con solo llegar a las paradas de buses indicadas Se pueden subir al bus Sin necesidad de viajar tanto para los que viven lejos ¡Qué buen servicio! Eso es lo único positivo que le reconozco Pero a la 20 Que hueva estar parando Buenos días exploradores Servicio de excursión rumbo a la cascada de la felicidad ¿Boleto por favor? ¿Cuál boleto? ¿Cómo que cuál boleto? El de la excursión Si no como se piensa ir a la 20 Espere, que tenía que traerlo ¿Qué? Una hora después Hemos vuelto mi gente Ya vamos tarde por una hora Ahí me ven que me tuve que esperar a ese pasajero Que se regresara a su casa a traer el boleto Lo peor que se tardó demasiado Porque se le había olvidado a donde lo había guardado Y para colmo Ese pasajero no recordaba que se lo había guardado En la bolsa de atrás de su pantalón Perdimos una hora de puro gusto Me rio para no llorar xd Bien gente Vamos a hacer una escala en la ciudad de Araxa Luego tempranito en la mañana Vamos a partir para la cascada de la felicidad Llamando a la popo Llamando a la popo ¿Me recibes? Fuerte y claro Mira se me olvidó decirte que tu compañera Jim Tenía que irse contigo en ese viaje Porque yo le había asignado a ella la coordinación de la cena de los pasajeros en la ciudad de Araxa Pero en este caso necesito que tu tomes ese mando Pero Luego te lo compenso Gracias Pero Te tengo que dejar que estoy muy ocupado No esperen no se como No se como dirigir un área de banquetes No se Hey muy buenas mi gente querida y hermosa Ya se va notando la masa vehicular Todo por los estudiantes que van a sus escuelas Y la gente que va a laborar Por cierto no se porque es una ley no escrita que la persona que vive cerca del colegio Siempre llegaba tarde Y la que vivía lejos llegaba temprano Hum Les pregunto En sus escuelas les pasaba eso mis estimados Porque en la mía si Yo era el que vivía lejos Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo Este lugar me trae recuerdos Bien Dios santo un perro tenía que manejar un camión Como se nota que las empresas ponen a cualquier muerto de hambre para ahorrarse unos centavos Hey cálmense amigos solo lo decía de broma xd Bien bien Tienen 30 minutos para un café mis estimados Yo estaré dando vueltas por aquí Con permiso Prohibido los perros en este lugar Fuera de aquí Bien gente Luego de caminar por un rato y estirar mis patitas Dimos inicio al trayecto que nos faltaba Me costó un poco incorporarme a la carretera Pero salimos Pasamos por grandes paisajes Por puentes Por zonas de cultivos En fin Por muchas zonas Hasta que al fin Empezamos a ver al río de la felicidad Que luego se convierte en la cascada de la felicidad Hemos llegado mis estimados El momento que todos hemos estado esperando Siiii Buenas buenas Ustedes porque están aquí Que es lo que los hace estar felices Yo la verdad vine a tirar las cosas de mi ex Jamás me había sentido tan bien en deshacerme de todo esto Ay el amor Y usted señora ¿Por qué se siente feliz aquí? Que venga un paramédico No veo Luego de hablar con las personas felices Decidí explorar un poco el lugar Pero la emoción no me duró mucho Ya que me caí al río de la felicidad Que más bien parecía un río sucio Pero bueno Intenté pedir ayuda a las personas Pero estas solo Se me quedaron viéndolos muy desgraciados Este es el fin de Sid el perezoso Jaja solo me bugué en una esquina de la cascada Cosas de World Bus Ustedes entienden XD Bueno luego de eso Empezó a llover Y decidí bajar un toco Para apreciar la cascada En todo su esplendor Fue un momento de calma Digna para pensar en muchas cosas Bueno Fue una bonita experiencia Es hora de partir Ya apestó al perro mojado a la 20 Oigan y ustedes ¿Por qué nunca se bajaron del bus? Se vino la tormenta Y se perdieron las hermosas vistas De la cascada de la felicidad Por su culpa no pudimos salir del bus Todos hemos estado haciendo fila Toda la tarde para poder usar el baño Nos cayó muy mal la comida que usted nos hizo anoche Lo vamos a denunciar por mal servicio Y pediremos un rengolso con intereses Agarrelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!